Mi ñaña y mi cuñado recién fueron padres y me preguntan todo el tiempo cómo hacer esto y lo otro. Claro que algo sé, pero yo les digo que pregunten todo en el centro de salud. Eso sí, les recordé que al cuarto día de nacido tienen que llevarle su primer control. Entre el cuarto y séptimo día de nacido, debes llevar a tu bebé al centro de salud para su primer control, primera vacuna y prueba del talón, que permite detectar y tratar a tiempo las enfermedades que producen discapacidad, Infancia plena de 0 a 5 años. Su futuro es hoy. Vota por Quito 7 maravillas. Gana Quito, gana Ecuador.